Hey que onda requinteros como estan sean bienvenidos a un video mas Hoy tenemos un video muy especial, un video muy anhelado para mi Un review de una de las guitarras de mis sueños, una guitarra ya de gama profesional Una guitarra de gama alta, es una docerola que mucho tiempo he querido Y hoy por fin pues me siento muy contento de haberla podido comprar o conseguir Y pues me siento muy emocionado de poder mostrarles mi Takamin P3 de 12 cuerdas Música Amén. 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 Esta guitarra es ampliamente reconocida y utilizada en el regional mexicano, tanto en el sirreño como en el campirano y pues se usa en estudios, también se usa mucho en vivo, más adelante veremos por qué y pues prácticamente es un estándar de requinto o guitarra de doce cuerdas en cualquier agrupación de regional mexicano, de sirreño o de campirano o de guitarras como le quieran llamar. Esto se debe pues a que ya es una guitarra de gama alta o de uso profesional y con ello ya no hay error en su sonido, en sus capacidades sonoras, en sus electrónicos, ya es una guitarra completamente profesional y pues sobre todo su excelente sonido, gracias a su forma y la marca que fabrica estas guitarras, tenemos un sonido bastante rico y cristalino, un sonido también definido pero con ponche que ya todos conocemos porque se utiliza en muchas de las grabaciones y muchas de las canciones se han grabado con esta guitarra ya sea con la Takamine P3 o con la Legacy y pues por fin pude adquirir una así que... así que le vamos a estar haciendo sus pruebas de sonido y vamos a estar hablando sobre esta guitarra, así que acompáñame. ¡Gracias! 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 La guitarra es de la Pro Series de Takamine o de la serie profesional, la tapa es de madera de cedro, una madera un poco más delicada que el pino pero con unas capacidades sonoras un poco más ricas y con un sonido más cristalino, los costados, la tapa trasera y el mango son de caoba así como el diapasón es de palo rosa, una configuración de madera es bastante tradicional que le da ese toque más tradicional y ese sonido conocido que encontramos en este tipo de guitarras, además de que la marca Takamine se caracteriza en guitarras acústicas, sobre todo para géneros como el country, el folk y pues obviamente el regional mexicano o el cierreño. La verdad el sonido es todo lo que buscas en una guitarra de 12 cuerdas, buena presencia graves y en agudos con un sonido ligeramente delgado en medios que probablemente es la mayor diferencia a la Takamine Legacy ya que esa guitarra tiene un sonido más lleno o completo mientras que esta guitarra viene ya ecualizada por así decirlo, el sistema electrónico también es otra prueba de la calidad profesional de la guitarra, un preamplificador Takamine modelo CT4B-2 con una pastilla que va mucho más allá del piezo eléctrico, se trata de una pastilla platética que trae 6 sensores por separado y tiene 12 veces la masa de una pastilla convencional, además de que la pastilla atravesa desde adentro de la guitarra hacia el puente haciendo que tenga un sonido un poco más lleno o completo e incluso más natural de la guitarra a la hora de amplificarla. Y por eso mismo muchos requinteros o muchos músicos buscan este tipo de guitarras para actuaciones en vivo además de las grabaciones. Hola a ver a ver con parte de la guitarra. uh onda vamos a ver otra espalda de estética pues es un 10 cerrado hermosa guitarra de cualquier manera de que la mires su acabado satín hace que luzcan las maderas de una forma muy bonita y pues la guitarra es casi casi que un icono en lo general pues no hay falla con esta guitarra es lo mejor que vas a hallar para el género campirano o para el regional mexicano así que en próximos vídeos estaré haciendo más pruebas de sonido ya con cuerdas dobles, con bridge doctor, con la guitarra pues ya en su fase final así que esperen más contenido con esta guitarra y pues quiero saber tú qué piensas si tienes, has tenido o si te gustaría tener esta guitarra si te gusta más alguna otra de Takamín o incluso de otras marcas para el regional mexicano déjame aquí abajo tu comentario y también te encargo que me sigas en Facebook, Instagram y próximamente subiendo contenido en TikTok en todos lados me encuentras también como Requinto Vlogs también te encargo que le des manita arriba a este y a otros vídeos del canal y que te suscribas para que sigas recibiendo más de este contenido y de que me dejes comentarios de cómo se te hizo las pruebas de sonido y pues nada nos vemos en otro vídeo hasta otra